Para mí nunca pasa el tiempo, yo no puedo vivir del recuerdo Sigo con el hacha afilada y media sonrisa clavada Porque el ruido me llama y no quiero quedarme con ganas Me muero si la luz se apaga Quiero ser un pendejo, aunque me vuelva viejo Que no se apague nunca lo que yo llevo adentro Quiero ser un pendejo, sentir que todo es nuevo, de nuevo Abrir el corazón con una cara al viento Quiero ser un pendejo, aunque me vuelva viejo Quiero vivir cien veces la vida Que corra siempre en mis venas la adrenalina Es todo tan rápido, yo no quiero que me pase de largo La fiesta me está esperando Aunque corra mi carrera, mi caballo no está tan cansado Y si quiero, paga lo mando Quiero ser un pendejo, aunque me vuelva viejo Que no se apague nunca lo que yo llevo adentro Quiero ser un pendejo, aunque me vuelva viejo Quiero vivir cien veces la vida Que corra siempre en mis venas la adrenalina ¡Oh! 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 ¿Qué voy a hacer? ¡Yo soy así! Para mí nunca pasa el tiempo, yo no puedo vivir del recuerdo Sigo con el hacha afilada y media sonrisa clavada Porque el ruido me llama, y no quiero quedarme con ganas. Quiero ser un penejo, aunque me vuelva. 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 Que voy a ser, que voy a ser. ¡Suscríbete al canal!